La fiebre amarilla está asolando a la población, especialmente a los más pobres. La historia tiene personajes que marcan. No hay peor enfermedad que la maldita miseria en medio del abandono y el menosprecio de las autoridades. La patria tiene marcas que definen su historia. Soy mujer, sí, y entregaré hasta el último segundo de mis días a la causa de la libertad. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. Manuel Espejo es historia. Tiene que ir. La libertad de su pueblo, de su gente. Así lo ameritan. No hay pero que valga. Ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Bajo el seudónimo de Erofilia, a la sombra del anonimato. Manuela Espejo se hará escuchar. Manuel Espejo nos marca. Si solo hubiera padecido la inocencia y la libertad de mi hermano. Pero lo que me es insufrible y lo que provoca mi justa venganza en la presente demanda que ahora escribo, en una causa criminal y calumniosa que de oficio se le siguió. No puedo menos que ser consecuente con mi pensamiento y mis acciones. Escuchadme con atención. Subversivos. Significan un agravio sin nombre en contra del rey de España. Soy cínico, excelencia. Miserable. Prepotente. La historia es memoria que trasciende el tiempo, porque está hecha de hombres y mujeres que nacieron para dejar marcas. Ellas y ellos son las marcas de la historia. Gracias, Erofilia, me diría Eugenio, graciosamente y lleno de orgullo.